Hola amigos y amigas, tal como se los prometí, aquí les presento los números sugeridos para jugar con las loterías de Boyacá y Cauca. La primera opción es el 882, el 475 para la lotería de Boyacá, el 824, el 183, el 542 y el 909. Y para la lotería de Cauca tenemos el número 617-936-548-537-480-793. No olvidar dar clic, suscribirse a mi canal y darle clic a la campanita que próximamente estaré subiendo más videos. Cualquier pregunta o inquietud estaré dispuesto a resolvérsela. Gracias.